Caminaba hacia la casa de un viejo amigo cuando me di cuenta que alguien me observaba. Volté la mirada y efectivamente era don Carlos. Estaba en la puerta de su casa. Él era un viejo vecino que vivía en su casa de adobes. Su mirada era fija hacia mí. Le pregunté si estaba bien y me respondió que sí, que el día estaba lindo y que había decidido por fin salir de su casa. Le dije que me alegraba, ya que el viejo desde que su mujer murió, hace unos dos meses, no se le había visto por el barrio. Se acercó y me preguntó, ¿Qué crees que hay después de la muerte? Su pregunta me sorprendió un poco. No sabía qué responder. No sé, don Carlos, no es un lugar al que pretenda ir, por lo menos no por ahora. Claro, me respondió. Tienes una vida por delante. ¿Cuántos años ya tienes? Me preguntó. Le dije que 21 y que en ese momento estaba yendo a la casa de un amigo, como haciéndole entender que estaba muy ocupado. Claro, claro, me dijo. No te detengo, muchacho. Debo reconocer que me dio un poco de pena. Seguro el don solo quería tener una conversación con alguien del barrio, pero en ese momento mi juventud egoísta no me permitió ver eso. Llegué a la casa de este viejo amigo, que me esperaba con el PlayStation listo. Siéntate, me dijo. Vamos a jugar. En lo más entretenido del juego, este amigo hace una pausa y me dice, ¿Te enteraste de lo que le pasó a don Carlos? El viejo se murió anoche. Por ahí dicen que es de pena. La noticia me pegó duro. No podía creerlo, ya que había tenido una pequeña conversación con él hace un par de horas. En ese momento no quise decir nada y me quedé callado. Solo seguí jugando. Pero desde ese día, visito a don Carlos todos los domingos. Hablo con él e intento responder su pregunta. Después de la muerte, don Carlos, solo quedan los recuerdos. Descanse en paz, viejo amigo. Si la historia te gustó, no te olvides de darnos un pulgar arriba. Suscríbete al canal si así lo desea. Yo soy Tutogo, esta es mi habitación. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.